Luego de mirar las diferentes hojas de vida de los candidatos a la gobernación de Rizaralda, el Partido de Opción Ciudadana tomó la decisión de adherirse a Sigifredo Salazar, viendo en él cualidades primordiales que se necesitan para que un líder los represente. Nosotros que somos de la corriente de estos pensamientos, nos adherimos a la candidatura del doctor Sigifredo porque nos consideramos que va con el pensamiento de Opción Ciudadana, ya lo dijo él, que nosotros somos afines a ese pensamiento, que queremos el desarrollo para Rizaralda, queremos que se desarrollen las vías terciales de los municipios, municipios alejados como Huática, Belén, Marsella, que nos incorporemos todos y que nos acerquemos más a la ciudad capital, a la área metropolitana y para eso necesitamos que nos desarrollemos en vías, en infraestructura, no solamente en carreteras, sino también en educación, en salud, infraestructura, salud, tantos problemas que tenemos los rizaraldenses. Los diferentes candidatos a las corporaciones públicas de este partido manifestaron que confían en Sigifredo Salazar, lo ven como una opción para fortalecer el equipo y crear así un cambio para la ciudad. Después de la decisión del doctor Germán Aguirre que estábamos con él, pues hicimos un estudio de la hoja de vida de los candidatos, de los otros dos candidatos que quedaban, miramos el programa de gobierno y decidimos apoyar al doctor de Sigifredo para la gobernación de Rizaralda. Créanme que es un candidato que hemos visto que es muy bueno, que viene subiendo en las encuestas y que con la ayuda del pueblo de Rizaralda va a ser gobernador para poder hacer un trabajo importante en este querido departamento. Una persona que sabe escuchar, una persona que es amable, una persona que es querida por todo el mundo y es una persona que tiene una hoja de vida intachable, que para mí fue muy importante poder estudiar la hoja de vida, entenderla, saber quién era y pues hombre, desde el principio le estreché la mano y sabía que contaba conmigo. El candidato Sigifredo Salazar por su parte, indicó que esta adhesión es un apoyo grande para su campaña, en el cual como un gran equipo seguirán trabajando por la niñez, por la salud y la generación de fuentes de empleo. Una adhesión muy importante, que es un partido político que tiene cuadros, tiene estructura en casi todos los municipios del departamento, candidatos al consejo, candidato a asamblea, tienen un candidato a la alcaldía de Huatica, ellos tienen presencia en todo el departamento, pero lo más importante es que cuando ellos revisaron mi propuesta de gobierno se dieron cuenta que muchas de sus propuestas estaban incluidas en la propuesta que yo le estoy haciendo al pueblo rizaraldense. Entonces además de ser un apoyo político, de sumatoria de votos, es un apoyo muy importante, porque es un grupo de personas buenas, trabajadoras, chapas de adelante, personas que quieran al departamento de Rizaralda, que de sus diferentes municipios quieren que haya una gobernación, que trabaje en desarrollo económico, en incentivación de la riqueza, en la generación de empleos y de ingresos, pero al mismo tiempo de inversión social. Trabajar por los más pobres del departamento de Rizaralda, trabajar por aquellos niños que tienen problemas de nutrición, trabajar por aquellos adultos que llegaron a la tercera edad completamente desprotegidos, en fin, trabajar por la gente que más necesita el apoyo del Estado, trabajar por nuestros campesinos, que el campo se vuelva rentable, que el campo no se envejezca y los jóvenes se queden allí, pero para ello hay que llevar calidad de vida al campo, hay que llevar la universidad al campo, al occidente del departamento. Este es un acuerdo que es programático, pero al mismo tiempo un acuerdo de sumatoria de personas, de gente que viene aquí a trabajar, a sudar la camiseta, para que el 25 de octubre el pueblo rizaraldense nos dé la oportunidad de llegar a la gobernación del departamento, a trabajar por todos ustedes, a generar unas mejores condiciones de vida, a ubicar a Rizaralda como un departamento pionero a nivel nacional en desarrollo y progreso.